Que vale, que vale, que vale, que vale Hello, hello, hello Check 1A test Ya estamos Ah, ya hablas alemán y todo? Si, wey No, es un pinche Artificial intelligence Con acento gringo, wey Es muy especial, es lo de hoy, wey A huevo Me gusta que sea internacional Este pedo Si, tecnológico también Tribilingüe Bueno, aquí vamos a hablar todas las pinches lenguas Señoras y señores Molotov Al volante con el escorpión dorado Wey, perdón Que pena que sea Paulina Rubio ¿Tienes agüita? Ay, pinche Paulina Mira Aquí tengo coca, Red Bull, Powerade Es que luego me da la seca Ah, buenísimo No, no, no Con que haya algo de tomar De huevo Porque yo estoy Gracias No se te he dicho que tengo refrigerador Ah, perro No, mami No, esta camioneta, wey Desde que nos subimos la primera Qué chula Y para grabar es otro pedo Sí, no Me regalas pruebas luego de surfar Uno, dos, uno, dos Dos, dos ¿Cómo están? Qué bueno Ja, ja, ja Hola señores Prueba otra vez Alex ¿Cómo estás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, ochenta, noventa, siete Ya estamos Así no se te voy a salir Alex otra vez No se me sale Digo, no se me sale Va, listos Venga Vamos Venga No puede ser Hasta que lo lograste Chingada madre A huevo, perro Estuviste jode, jode Depositándome mes con mes Y te hacías bien pendejo Aún así Aún sabiendo que mi tarifa es de 3.5 millones para arriba De todos modos te alcanzó, wey Es lo más que solito ¡Albúrate con la Scorpio Dorado! Hola hijo, ¿cómo te llamas tú? Jorge Párase Ella es amada, eh ¿Por quién? ¿Tiene alguien más? No Nada más nosotros ¿Me hablas por favor? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve Qué necesidad tiene uno de andarse subiendo estos Estas cosas Ay, ahora sí Ya se armó Esto lo soñé tantas veces Ay, hija Pues yo la verdad Yo no estoy muy segura Si se puede uno bajar todavía Estoy a tiempo No, yo no se puede uno bajar ya Este, una vez que Es como subirse a una montaña rusa Una vez arriba Ya todo es de bajada Respetame que podría ser tu madre Bueno, yo quiero que sea Sí mi madre Pero más que eso Mi Sugar Mami Ay, qué bárbaro, eh Doña Lucha, el volante con el escorpión dorado Ay, Dios mío, santísima Yo no sé Pero bien me lo advirtieron No se suba, Doña Lucha No se suba Además Yo ya vi cómo manejas, eh ¿Cómo manejas? Fíjate Ahí hay tope, fíjate Tope, 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 tope Para movernos rápido ¿Qué tiene? Fíjate bien, por favor Cómo manejas Me gusta cómo se ve Cuando saltamos en el tope Vete en un carril A ver, manejo yo O maneja usted, Doña Lucha Nomás dame un segundo Sí, sí, usted me dice Tranquilo Ok, perdón Es que No te puedo decir Ok Ok Oye, siéntete libre de hablar de lo que sea No Y de hablar como quieras O sea, si se te atraviesan palabras en inglés Yo te entiendo perfecto Y te subtitulamos Ok Para que fluyas más No, vamos Vamos a meterle mano Nos vemos, caras de mi miembro Bienvenido a mis territorios Aquí yo soy el pinche dios del internet Sí, señoras y señores 69 está al volante con el escorpión dorado Con esa chingadera te acaloras en serio No, mi hermano Hizo una vez un personaje que nos inventamos No sé si te acuerdas Eres muy joven Pero igual te acuerdas del chupacabras Ajá Y entonces nosotros invitamos un personaje enmascarado Chupacabras Y era, ¿no? ¿Pero qué hacía? Iba a las protestas conmigo Y era una máscara muy parecida La tuya, caras, eh? Muy parecida Era Ya ni me acuerdo, ma No, no, no era roja Pero es gordito y suda Un chingón Sí, pues bueno Las máscaras ahí ya también Este Te las hace un mascarero Bueno, a mí me las hace un mascarero Como si fuera a luchar Sí, sí Que te ayudo también Para que respira mejor Es un oasis aquí Se ve muy bien Pero ¿qué? Esta madre O sea, no es calle No, no es una cerrada, cabrón No, no es Es una placita Se llama No se llama Plaza de Santo Domingo Yo le digo Plaza de Santo Domingo No me acuerdo qué nombre tiene, cabrón Esa es la que compran allá Aquí, aquí a un lado, cabrón Ahí te puedes hacer doctor Ahí te puedes ser doctor, cabrón Como Grawe de la UNAM También puedes estar en la Suprema Corte Eso estaría a toda madre Nos iría mejor que con Norma Piña, cabrón Señoras y señores Fernández Noronha está volante con el escorpión dorado Aquí estamos, aquí estamos Nos despedimos con el grito de guerra ¡No se lo escuche! No mames Listo Estás usando una rola del luche De botellita, ¿no? O de alguien, peluche Hasta yo le hice un cover a la botellita ¿Así? No pinches mames ¿Ya la escucharon? No, güey No, güey Ah, sí, no pinches mames Se la pedía el más peor Tienen que hacer la de No mamo chupochichi con popote El Mastorce ya parece Beatriz Paredes, güey Sí, cabrón, ya me sacó el nombre ese güey Hace rato que no voy así, güey El que veo a los cigirones al cerfe Al aragua ese güey Ya le salió el pelo otra vez al Mastorce Exacto Doña Lucha, ya nos vamos No sin antes despedirnos con el grito de guerra ¡Peluche en el estuche! ¡Súbale a lugares! Ahora sí Ya llegó el peluche en el estuche Está bonita esta, ¿verdad? Muy bonita ¡Súbale a lugares! ¡Súbale! Ya llegó el escorpión De muy buen gusto No está tan bonita Muy bonita, muy bonita ¡P*** dale conmigo! ¡Abrazote! 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 Este güey si tiene No mames Vean nada más Ángeles No, este aunque lo rasure sale Este sí sale Todo se cayó ahí Sí, güey, qué horror, ¿no? ¡Ah! ¡Corte! ¡Corte! Ay, no mames No, nos falta la... La foto del acto del... ¿Cuánto grabamos? Como cinco horas Ah, vergui No, como una... Un cachito Vamos a despedir aquí el video En Tepito, güey Un peluche en el estuche ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Nos vemos, güey! ¡Danny, danny, danny! ¡Hermenito! ¡Hermenito! ¡Qué traza! ¡Hermenito! ¡Ay, niños, güey! ¡No mames! ¡Sí, que no hay espacio! ¡No hay espacio! ¡Vamos aquí! ¡Yo la tengo! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, para tomar! ¡Al moto! ¡Donde está mi moto! ¡Donde está mi moto! ¡A las motos! ¡A las motos! ¡A las motos! ¡Vámonos! ¡A los huevos! ¡A las huevos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!